¡Muy buenos días! Estamos aquí otra vez en el arranque, acabando un poco, cerrando la semana, y vamos a hablar hoy de gestión, generalmente hablamos de gestión administrativa, pero hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todo el mundo coincidimos en que es fundamental para nuestras vidas diarias, la vivienda, sea de alquiler, sea de pura propiedad, la vivienda siempre es un poco el conjunto y regla, columna vertebral de toda entidad administrativa, local o nacional, del punto de vista, además, económico, psicológico y, además, también humano. Porque una sociedad que no tiene viviendas para todos sus habitantes es que tiene un problema, y en España pasa, y en Melilla ocurre. Para eso tenemos hoy a la presidenta Ambismesa, que es quizás una de las personas que más sabe de esto y que más puede hacer, según sus medios, según su determinación o administración, para arreglar eso, que tengamos todas viviendas. Muy buenos días, Yonayda Selam. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De hecho, antes de hablar con ella, vamos a hacer un pequeño análisis recordatorio del informativo de ayer y, de entrada, la primera información que le recordamos era que se abría el informativo de ayer, hablándoles de que la ciudad autónoma ya está trabajando, cosa que hablaremos con ella, con el Ministerio de Agenda Urbana para agilizar la construcción de 66 viviendas muy importantes. En este caso, hablamos de las 66 viviendas sociales del antiguo establecimiento de Gabriel de Morales. En los próximos días está prevista, además, incluso una conferencia bilateral que permite iniciar los trámites y poner la primera piedra en este año, en el 2022. Esta promoción se enmarca en el convenio firmado la semana pasada, del cual también hablaremos, con el Ministerio para construir 190 viviendas de protección popular. Empezamos, oficial, oficial. Ahora sí, pasamos, eso sí, al Partido Popular, a un ambiente un poco más político y es que el PP cargaba ayer, desde este programa además, contra el presidente Eduardo de Castro, al que acusaba de haber atacado a los funcionarios de la CIE autónoma, denunciando obstáculos en la administración para fiscalizar al propio gobierno anterior y obtener expedientes de esa etapa. Igualmente, el consejero de Infraestructuras, a su vez, o en cierto modo, como de evolución, cree que el Partido Popular tiene que dar todavía muchas explicaciones por contratos firmados durante su etapa con el gobierno y por adjudicaciones que prácticamente se hacían sin papeles por el medio que no demostraban prácticamente nada. Hablando también del partido al cual pertenece el consejero, Coalición Promelilla anunciaba ayer que propondrá al Consejo de Gobierno la necesidad de impulsar acuerdos con ONGs para financiar la acogida en la ciudad de al menos 30 o 40 niños refugiados de la terrible guerra en Ucrania. Cambiamos de tema y recordamos que con el objetivo de dar a conocer la historia de Merilla y de explicar desde un punto de vista cultural, patrimonial e histórico el levantamiento del sitio, la Fundación Merilla Ciudad Monumental organizaba actividades para este viernes que incluían una ruta por la Galería de Minas, una conferencia y la lectura del diario de ataque y defensa del capitán Francisco de Miranda. Todo eso ocurrirá a partir de la semana que viene. Y también en ámbito cultural, recordar que arrancaba ayer el programa de actividades de la comunidad hindú con motivo de la festividad del OLI. La Consejería de Cultura coorganiza y acoge los actos que tienen como protagonista al presidente de la Federación Hindú de España. Bueno, vamos a hablar ahora con la presidenta de Envismesa para hablar algo tan importante como eso, de viviendas, nada más y nada menos. Vamos a ir del punto de vista estadístico u oficial. La primera noticia que hemos dado, la de las 66 viviendas de Gabriel de Morales, proyecto de estos veteranos que se pierden en las páginas de los medios de comunicación, pero que ahora sí se va a poner la primera piedra este año. ¿Cómo va a ir ya este proyecto tan deseado desde hace muchísimo tiempo? Bueno, a nosotros lo que le corresponde a Envismesa es la redacción del proyecto y enviárselo al SEPE. Nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. El SEPE ya tiene ese primer proyecto de 66 viviendas en una de las parcelas de Gabriel de Morales, que se enmarca dentro del acuerdo que hemos firmado recientemente en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, ya lo único que hemos hecho es pedirle al SEPE que cuanto antes, pues, dé el visto bueno al proyecto, lo saca a licitación e inicie la construcción. Porque es el SEPE quien licita, quien construye y luego nos entrega a nosotros ya la vivienda para que iniciemos el proceso de adjudicación. Pero, y más, usted ha venido de Madrid hace muy pocos días de una firma de un convenio para 190 viviendas adicionales, si mal no tengo entendido bien. Y he entendido que tiene un presupuesto, un apoyo a nivel nacional. ¿Y de qué zonas estaríamos hablando si las hay ya? ¿Y de qué momento para, digamos, la primera piedra de esas viviendas podríamos hablar? Dentro de estas 190 viviendas, de lo que hemos firmado en el Ministerio, en el MITMA, disculpa que haga el diminutivo para no estar arreglando, van incluidas estas 66 viviendas de Gabriel de Morales. Luego hay una segunda fase que está pendiente de que terminen de negociar la venta por parte del Ministerio de Defensa a la ciudad y ya iniciaremos nosotros el anteproyecto de esas 26 viviendas. Y luego estamos buscando otras ubicaciones que posiblemente para construir el resto de viviendas de esas 190 que vienen recogidas en el acuerdo marco, pues posiblemente será en el acuartelamiento de Santiago. El acuartelamiento de Santiago está dando para mucho o va a dar para mucho en realidad, pero sí me gustaría, en un sentido un poquito más profundo, más que estadístico, ¿se sigue buscando más en Merilla la propiedad que el alquiler? Porque siempre que el alquiler, que parece como muy europeo, muy alternativo, pero siempre se ha dicho que quizás es el primer formato más interesante para las personas cuando van comenzando a tener propiedades, aunque sean de alquiler, y luego ya más mayores se compran casa. Pero no, en España siempre ha sido el concepto de lo quiero comprar ya, hipotecarme de aquello que se dice de por vida o de gran parte de la vida. ¿Cómo está en Merilla el tema? Sí, se apuesta más por la propiedad, por la venta más que por el alquiler, pero bueno, es indiscutible que para uno poder iniciar su proyecto de vida y si no tienes las posibilidades económicas de poder optar a una vivienda en propiedad, es importante iniciarte en el camino del alquiler. Y bueno, es una idea de este gobierno que apostar por el alquiler de las viviendas y sobre todo, en este caso desde Envismesa, por los alquileres sociales para los colectivos más vulnerables. ¿Cómo es ese procedimiento? Lo digo porque el alquiler, y defiendo ese término, en Merilla ha mejorado en el aspecto al menos de la calidad. No te ofrecen ahora casas, puede que haya alguna, pero digamos en un estado catatónico como hacía unos 20 años. A veces están amobladas, otras no, otras son casas incluso de hasta de reciente construcción, pero siempre ponen la pega, o al menos muchas de las personas que alquilan, de que el precio está alto. También porque hay una oferta de demanda bastante alta en ambos aspectos. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo es el proceso administrativo para que Envismesa pueda ayudar en el alquiler? ¿Y qué alquilan ustedes? No, nosotros lo que hacemos es sacar anualmente unas ayudas al alquiler general, un cupo general, pues para que sufragar hasta 250 euros o 350 euros, depende de la vivienda, el alquiler. Se destinan un millón de euros anualmente, por cierto, es una de las partidas más altas que hay, es decir, la ciudad autónoma de Melilla es una de las ciudades de todo el territorio nacional que más recursos dedica al alquiler y, bueno, la verdad es que tiene bastante buena acogida. Este año lo que sí queremos hacer en esta siguiente convocatoria, que saldrá en breve, o a finales de este mes, o a principios de abril, es flexibilizar un poco esos requisitos. Y poner un máximo, aumentar el tope de ingresos máximo. Si en la anterior convocatoria era de 1.200 euros, este año lo queremos poner a 1.300 euros y 1.400 en el caso de familias numerosas. También queremos flexibilizar los requisitos que se piden de residencia. De hecho, en las primeras convocatorias siempre se ha estado pidiendo cinco años de residencia en la ciudad. La convocatoria anterior lo rebajamos a tres años y medio y en esta queremos rebajarlo aún más a dos años. Para preparar este programa hemos ido preparando también o buscando imágenes de viviendas, de viviendas tanto privadas como de bismesa. Y nos ha sorprendido, y le pregunto, por tanto, si usted tiene conocimiento, de que a pesar de la crisis que ha habido y que hay, del tema de la cierre de la frontera, las construcciones se mantienen. ¿Han visto ustedes, sobre todo en este tema del año COVID, de los años COVID, que disminuyeron un poco el nivel de construcción o la construcción tanto privada como pública en este caso, continua? O sea, ¿hay obreros que trabajan? Bueno, ahí es cierto que hay una importante falta de mano de obra, eso es importante. Destacarlo, las construcciones, afortunadamente, se van manteniendo, pero es cierto que recientemente, bueno, hace ya unos meses salió el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción hablando de que quizás no podrían seguir con ciertos compromisos adquiridos con la administración pública por el encarecimiento de las materias primas, que ha llegado a subir hasta un 9%, creo aproximadamente, mucho más. A eso se le puede añadir el factor de la guerra de Ucrania y que mucho de la metalurgia que importa a este país, precisamente viene de allí y se le puede añadir también el hecho de la carestía de los combustibles y la huelga que está habiendo en el sector transporte, pero aún así somos optimistas y creemos que sí, que afortunadamente la construcción de vivienda pública y la de privada no ha dado un parón en nuestra ciudad, afortunadamente. Pero ustedes no solamente se limitan y no es un término en principio adecuado quizás limitar, sino el tema de la construcción de la vivienda o ayudar para tener, por ejemplo, viviendas de alquiler, sino también bonos, bonos de todo tipo, o al menos yo veo, y conozco que siempre ha habido bonos de ayuda de alguna manera. ¿Qué tipo de bonos tienen ustedes actualmente en activo o quieren tener? Bueno, si te refieres a lo que anunció el Gobierno de España, al bono de alquiler joven, bueno, pues afortunadamente ya el pasado 9 de marzo se aprobó definitivamente los criterios de reparto a las comunidades autónomas y bueno, ya se está empezando a trabajar desde la consejería y desde la propia envidmesa en las bases de la convocatoria pues para poner en marcha en lo más breve posible dicha convocatoria para que las personas puedan echar los jóvenes pueden echar su solicitud. El Gobierno central ha destinado una partida de 400.000 euros, es una partida importante, bueno, para ciudades como Ceuta y Melilla donde hay una alta tasa de población juvenil pues creemos que, bueno, que es un poco insuficiente. Aún así, como el Gobierno central ha sido bastante recíproco con muchas de las peticiones que desde la ciudad le hemos hecho en materia de vivienda, pues finalmente decidimos cambiar el sentido de nuestro voto que en un principio, en la primera confidencia sectorial, fue de abstención a un voto favorable. En Pismesa posiblemente tenga un Consejo de Administración de los pocos donde, más o menos, Gobierno y oposición se entienden. es tan importante el tema del concepto de la vivienda y como además hay miembros del Gobierno, perdón, de la oposición que pasaron por aquí, por Pismesa, pues conocen los intrínculos administrativos y también las tragedias y dramas que tienen que estar ustedes escuchando. Usted como Presidenta y entiendo que es un profesor también. En ese aspecto, cabría decir que es casi un poco ejemplar porque en Invesa se llegan a acuerdos que ya es difícil. Ustedes conocen las vivencias, las peticiones, casi las desesperaciones de los merillenses y lo hacen, tengo entendido, a través de lo que podemos llamar visitas o van por zonas o por barriadas para preguntar a los vecinos cuáles son los problemas que tienen, qué se encuentran, qué les cuenta. Si te refieres concretamente a Envis Mesa, a lo que el Consejo de Administración se refiere, bueno, eso, lo que yo hago es llevar una petición de una, cuando tenemos una vivienda libre y que se tiene que adjudicar por urgente necesidad, lo que hago es llevar un expediente al Consejo de Administración bien detallado donde se incluye un informe de los servicios sociales catalogando a esas familias como familias vulnerables y, bueno, la verdad es que tengo que decir que la práctica totalidad, salvo contadas excepciones de las veces en el tema de vivienda y de los expedientes que yo llevo al Consejo de Administración pues salen por unanimidad, sobre todo porque no se utiliza el tema de la vivienda como arma electoralista, en eso la verdad es que hay un amplio consenso y yo pues sí tengo que agradecer a todos los grupos políticos sin excepción el consenso, el apoyo y las aportaciones que hacen en cada uno de los consejos de administración de mi mesa. No, lo digo como periodista que usted sabe que además cuando se escucha mucho de algo o de algún departamento determinado es porque siempre va a haber polémicas en su consejo de administración pero de mi mesa de un tiempo a esta parte no se escucha ni muy, salvo usted cuando expone pues estas son nuestras ideas, estos son nuestros presupuestos y bueno pues a veces hay algún comentario de la oposición casi indicando y casi coincidiendo casi coincidiendo otra cosa es que haya ideas paralelas por ejemplo y ya no sé si esto dependería de mi mesa por lo tanto la pregunta queda un poco en el aire siempre se ha venido diciendo pues ideas como por ejemplo que hubieran apartamentos construidos ya no sé si por el Estado o por mi mesa para jóvenes otras sería incluso hasta para militares que también son jóvenes muchos de ellos hasta qué punto estas ideas casi monolíticas en el aspecto de coger un sector de la población podrían ser interesantes porque la verdad es que lo son en cierto modo el colectivo militar son más de 3.000 personas y muchos de ellos son jóvenes que buscan eso su alquiler o su vivienda y los jóvenes en sí son en sí un grupo que aquí en Melilla son muchos ¿se ha habido alguna vez alguna idea y algún presupuesto para por ejemplo construir 200, 300, 400 viviendas en su momento salió la promoción de ultra baratas jóvenes que lo que buscaba era precisamente ayudar al joven en esos primeros pasos antes de comprarse una vivienda pues a optar a una vivienda con un alquiler asequible un alquiler social para que durante unos años pudiese ahorrar antes de poder comprarse su primera vivienda de hecho bueno luego es cierto que hay un problema con esa promoción un poco porque hay personas que por la crisis económica del 2008 y 2009 pues no han podido optar a una vivienda y bueno algunos sí han ido dejando esas viviendas que nosotros hemos vuelto a sacar al sorteo y que hemos ido adjudicando conforme se han ido quedando libres pero también es cierto que bueno dentro siempre que hay una promoción en marcha se tienen en cuenta criterios objetivos a la hora de asignar a determinados cupos ya puede ser el de jóvenes personas con discapacidad víctimas de violencia de género y luego ya el cupo general que puede acceder todo el mundo y luego también dentro de las partidas que sacamos al alquiler siempre hay una partida específica para jóvenes terrenos el suelo Melilla siempre ha sido un clásico del problema del suelo de hecho a nivel privado cuando vas por barrios tan clásicos como Cabo Sotelo o Barrio del Real los barrios en sí no han cambiado lo que cambia es un edificio antiguo que desaparece y de repente nace otro sobre ese suelo más bonito más moderno más actual más modernizado pero básicamente tenemos siempre el mismo suelo como lucha en Bimesa y también en cierto modo la consejería de infraestructuras sobre todo la consejería por conseguir suelos a ver el cierre de porteles de grandes áreas ha permitido está permitiendo Santiago que es enorme en su momento posiblemente la de antiguo cuartel de caballería están también ya pensando en ello pero son pequeños suasis bueno no tan pequeños son oasis de terreno que prometen mucho pero cuesta debe costar encontrar para eso meter un trocito de tierra y meter ahí pues 20 30 40 viviendas sociales hombre está claro que las limitaciones y la carestía del suelo en Melilla pues un pequeño freno para el tema de la construcción de vivienda pero es cierto que desde hace muchísimo tiempo la consejería de infraestructura trabaja en la adquisición de suelos sobre todo con el ministerio de defensa y prueba de ello es que esas negociaciones han llegado a buen acuerdo y prueba de ello es precisamente pues el acuerzo del ordenamiento de Santiago que ya se está urbanizando el de Gabriel de Morales creo que en el de caballería se pretende la instalación si no me equivoco la construcción de un albergue municipal que tanta falta hace y como sobre todo como salida alternativa habitacional para los los desahucios inminentes los sin techo etcétera y bueno tengo en ese caso tengo que alabar la labor que se hace desde la consejería de infraestructura concretamente desde la dirección general de la vivienda pues para las negociaciones que mantiene con defensa para la obtención de terreno y que eso ha permitido que dispongamos de un parque de vivienda público bastante importante en nuestra ciudad recuerdo recuerdo personalmente que nos impresionó mucho la calidad de las viviendas y variedad de las viviendas que inauguró el ministro Ábalos ex ministro ya pero si nos ha sorprendido porque es que el lugar era extremadamente recóndito una cuesta medio perdida una pequeña puerta que daba a una ampliación tendría que haberla visto ustedes a una ampliación de viviendas de altísima calidad pero había que atravesar esa puerta casi mágica entonces sí aparecía un patio interior las viviendas de doble piso pero el rinconcito era curiosísimo era algo así como al fondo a la izquierda cuesta la viña cuesta la viña hemos hablado de viviendas de terrenos pero también hay una máxima en Melilla la famosa frase aquella de que en Melilla como era aquello sí tenemos la manía de ir a comprar el periódico el tabaco con el coche el centro el famoso centro de Melilla se ha patronizado cosa que por cierto en eso siempre se acordaron estar de acuerdo en cierto modo todas las administraciones la pasadera actual es ahora mucho más amable es mucho más afable y menos ruidoso doy fe de ello por relaciones personales pero también dicen aunque no sé si es un mito el problema del aparcamiento como en Pimesa se enfrenta a esa especie de casi crisis psicológica por parte de los conductores de dónde aparco el coche porque la gente quiere aparcarlo delante de donde vaya a ir trabajo compras o lo que sea es tan es tan crítico tan real la crítica social o somos un poco llorones no hombre hay tres parquines públicos a los que se puede acceder si está el de parquín de las cuatro culturas está el de Cruz Roja y sobre todo está el de Isla Talleres que siempre tienen muchísimas plazas libres cierto que los otros dos sobre todo en el turno de mañana hay muchísimas rotaciones pero está el parquín de Isla Talleres y yo animo a la ciudadanía a que utilice los parquines públicos de nuestra ciudad que además son asequibles son baratos y sirven también pues para descongestionar un poco la zona centro de 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 tanto vehículo ¿no? yo creo y hago una apuesta clara por la utilización de los parquines públicos que yo creo que además se potenciará más una vez que se establezca la zona azul ah la famosa zona azul esa es otra ya cogerá ya cogerá al consejero de medio ambiente para hablar de la famosa zona azul que es una especie también cosa que además piden los empresarios desde hace muchísimo tiempo y con razón le preguntaba sobre si somos un poco obsesivos aunque quizás no sea un poco el tema de mi mesa pero en fin usted es la mujer de la vivienda en cierto modo con el tema de los vehículos aunque últimamente vemos mucho esto de las bicicletas y los monopatines eléctricos bueno han salido muchísimas ayudas con el plan MOVES precisamente para que se puedan adquirir ya sean vehículos eléctricos o híbridos y también bicicletas etcétera de hecho mira nosotros vamos a inaugurar quizás en las próximas semanas un punto de recarga eléctrica que va a ser gratuito para todos los melillenses en el en el en el parking de las cuatro culturas gracias a las ayudas del plan MOVES pero también queremos esto es una primera fase pero también queremos sacar a licitación la instalación de 20 puntos de recarga más 16 en Isla Talleres y 4 en Cruz Roja o sea que es una apuesta clara y decidida por la por las energías limpias por la movilidad en nuestra ciudad y yo animo a que bueno a todos los ciudadanos a que se acojan a estas ayudas que desde la Consejería de Medio Ambiente se dan pues para la compra y adquisición de vehículos eléctricos queda todavía un año y un año para mucho porque la gente a veces adelanta acontecimientos pero queda un año para las elecciones ¿hay alguna idea algún concepto o algún desarrollo aparte de estas famosas 190 viviendas que Mismesa quiera dejar cerrado de aquí a un año porque sé que la administración es lenta y las primeras piedras siempre tardan en llegar pero bueno se puede dejar siempre una herencia administrativa pase lo que pase en las siguientes elecciones ¿hay algún objetivo de cierto tamaño considerable que Mismesa vaya a ir realizando o ya esté preparando para antes de que acabe esta legislatura? Hombre no es pecata minuta esta 190 viviendas es decir ya hay 66 queremos dejar atadas las siguientes 26 y en proyecto el resto de viviendas también queremos estamos buscando una ubicación para apostar por algún tipo de construcción de viviendas prefabricadas y demás los proyectos de viviendas son tediosos y son a largo plazo no es algo inmediato y demás pero bueno nuestro fin y nuestro objetivo es dejar en estos cuatro años de legislatura una construcción de vivienda importante pues para dar una solución habitacional a una importante parte de la ciudadanía melillense vamos a soñar ¿cómo sería la idea? porque claro en Mismesa yo he estado ya varias administraciones en Mismesa incluso desde que nació siempre es un surgir es una constante de construir siempre se quiere más pero si nos pusiéramos a poner una cifra aquí en la mesa ¿con cuántas viviendas en Mismesa o también la consejería que dirige Rachid Musián tendríamos cubiertas las necesidades de viviendas sociales en Melilla? alrededor de unas mil viviendas aproximadamente son muchas alrededor entre 800 y mil viviendas son muchas son muchas se puede hacer se puede hacer y yo creo que incluso hasta se hará pero si son muchas por supuesto hay tiempo y todo tipo de formato le cambio faltando pocos minutos le cambio un poco el tema completamente de la entrevista y le preguntaría por algo sobre que a mí me parece una especie de polémica artificial pero bueno las polémicas son polémicas el tema de la cooficialidad del Tamasi sobre si sí si no si tal incluso ha tenido no digo enfrentamiento pero sus opiniones diversas dentro del propio gobierno cooficialidad sí o no y el por qué sí sí absolutamente porque es la lengua es nuestro patrimonio inmaterial es la lengua es una lengua mineral milenaria perdón y además es la lengua que habla más de la mitad de la población de la ciudad y se tiene que ver reflejado nuestro estatuto y además ser cooficial ¿cuál es el problema? porque es un problema también bastante legal, jurídico, administrativo que no solo político y de enfrentamiento sino es bastante complicado ¿habría que levantar el estatuto de autonomía? levantarlo me refiero reformarlo 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 que ya le toca una importante reforma hace falta y bueno y una indiscutiblemente esa reforma del estatuto debería llevar implícito la cooficialidad del tamasí que es un es nuestro principal patrimonio inmaterial de la ciudad es una seña de identidad es la lengua que habla más de la mitad de la población melillense y no se concibe una ciudad intercultural sin reconocer la lengua y cultura de la ciudad de Melilla ayer hablaba mi compañero con el presidente Eduardo de Castro de muchos temas no hablaba exactamente del tema tamasí pero sí del tema de iba a decir otra vez el término levantar modernizar o actualizar nuestro estatuto ¿qué se sabe de ello? porque estos procesos siempre son muy lentos y además necesitan bastante el permiso de Madrid y Madrid está en su mundo y hay que llamar la puerta y decir mira queremos modificar el estatuto en varios temas no solamente en este ¿qué dicen desde Madrid? no digo sobre el tema SIC sino en general porque el tema puede ir bastante lento y acabar esta administración sin que el estatuto cambie pues tendrán que tenerlo en cuenta y empezar a iniciar los pasos pues para reformar nuestro estatuto es así porque además los tiempos cambian los tiempos lo exigen y no podemos permanecer encallados necesitamos una reforma integral de nuestro estatuto que nos dé más armas pues para ser de Melilla una ciudad muchísimo más sostenible económica y socialmente y eso indiscutiblemente pasa por la reforma del estatuto de autonomía de nuestra ciudad bueno y a título ya más personal el ramadán hasta la vuelta de la esquina hablamos a micrófono cerrado ustedes no saben sobre el mundo sigue en movimiento y aquí la presidenta de mi mesa como muchos ciudadanos musulmanes que nos estarán viendo por más ramadán que llegue hay que seguir viviendo seguir trabajando preparada para un ramadán y seguir siendo presidente de mi mesa creo que al ser un ramadán de primavera será un poquito un poquito solo menos duro pero me hizo me ha hecho singular la enseñanza como era aquello de comenzar el día con un poco de agua y unos dátiles el ramadán es un mes que los musulmanes acogemos pletórico porque además en ese mes no se trata solamente de no comer sino de alimentarte espiritualmente de cambiar ciertos comportamientos de ayuda al necesitado de entrega máxima de amor hacia el prójimo porque cuando tú muestras amor hacia el prójimo se lo estás mostrando muestras amor al creador y desde luego yo particularmente y creo que la inmensa mayoría de los musulmanes de la ciudad y del mundo acogemos con plena alegría la llegada del mes de ramadán pues con ese mensaje nos quedamos recordando a todos ustedes una de las particularidades de esta ciudad nuestra que es que el mes que viene coincide semana santa y ramadán una muestra de la interculturalidad de nuestra ciudad de hecho hace unos años coincidió en navidad la fiesta de navidad cristiana el ramadán musulmán y una fiesta de gran importancia del mundo mundo obrío creo que es algo que no ocurre cada hasta 28 años según el ciclo así que sí además si por algo se caracteriza tanto la semana santa y el ramadán es precisamente porque es un mes de recogimiento y eso es yo creo que lo más bonito la riqueza esta que nos enriquece la riqueza cultural que nos enriquece como pueblo pues recordamos aquí no solamente el mensaje de la presidenta de mis mesa hablando del ramadán sino nosotros mismos de televisión melilla que tendremos un importante seguimiento del ramadán que está a la vuelta de la esquina junto con la semana santa de hecho tenemos que preparar una programación muy especial por estas ambas coincidencias jonaida selá muchísimas gracias por venir aquí a mí las gracias las gracias te las doy yo precisamente por haberme invitado y por el sentir de esta entrevista me ha gustado bastante muchísimas gracias por invitarme para mí es un placer siempre venir a televisión melilla gracias por esas esperanzas de más viviendas con estas 190 ya solamente quedan 800 más yo creo que se conseguirán tiempo al tiempo que yo creo que hay que conseguir la más hay que conseguirlo esas viviendas darán no solamente seguridad sino riqueza riqueza a esta ciudad y nosotros nos despedimos en este día lluvioso que también tocaba que también tocaba después de la tormenta de arena hasta mañana muy buenos días a todos y les dejamos con el programa de arranque que comienza en unos minutos de arranque de la tormenta de arena